Hola Hola, hola ya se están conectando que bien que bien hola Nancy que bien ya vamos conectándonos vamos a realizar ahora un lindo proyecto estamos ya, esperemos que se reúna un poquito más de gente para poder iniciar con el proyecto del día de hoy que es un proyecto muy divertido muy colorido y sé que a muchas les gusta el tema de las gallinas hola Pilar que bueno Gali que bueno ya siguen viniendo bienvenidas todas bienvenidas si vamos a trabajar el día de hoy una gallina una gallinita que bueno a mi me fascina en el tema de este de las gallinas yo las las he realizado para para todo navideñas maría de los ángeles bienvenida que bueno sigan sigan vamos uniéndonos un poquito más para poder dar inicio a nuestro proyecto voy a ir indicando el proyecto que vamos a realizar el día de hoy es como les había dicho es colorido y es este gallo este gallo es un gallo kiki que sirve para colgar en una ventana en una entrada aquí tiene un espiral miren y sumamente sencillo de hacer todos estos son con retazos pedacitos de de paño lenzi y cortados a media pulgada entonces muy sencillo de hacer así es que vamos viendo a que se vayan animando si los trabajos se realizan con con un patrón en este caso este es el patrón del cuerpo el cuerpo del gallo me voy a presentar primeramente mi nombre es gracias Nancy que te guste mi nombre es Kumi Ramírez soy de Ecuador y tengo mi taller en donde realizo todos los proyectos que se llaman pinceles y costuras y me gusta mucho todo el tema de costura el hilo la aguja las tijeras y eso es lo que lo que nos une hola desde desde Guanajuato México Marja que lindo bienvenida miren este es el cuerpito el cuerpo de de nuestro gallo Kiki este mide tiene un diámetro de 8 pulgadas un cuarto si entonces vamos a vamos a dar inicio porque luego no quiero estar apresurada ni nada a tu también Gali adora las gallinas que bueno de Porto Alegre a Brasil que bonito que bien eh Claudia bienvenida Graciela bienvenidas todas todas ustedes bienvenidas aquí para dar inicio a este proyecto este es el proyecto es el gallito Kiki aquí tiene sus ojitos mi amor de me buscando por ahí debe haber una funda con lanas me falta la crestita no está abajo en el almacén amor abajo en el almacén hay una funda blanca donde está en cantidad de lanas me había olvidado las lanas bueno vamos a dar inicio en los moldes viene viene esta parte que es la cabeza esto si la partecita de la cabeza todo está elaborado en pañuelo en sí y también tela que es el cuerpo esta es la cabeza ya y aquí siempre que yo recomiendo es leer bien los moldes que dice dos veces ya entonces nosotros que es lo que hacemos colocamos el molde de este lado voy a retirar estos el molde colocamos primero de un lado el lado que están las letras y lo marcamos vamos a marcar yo siempre recomiendo que se use un esfero que sea sutil un esfero que no pinte mucho la tela marqué de este lado doy la vuelta el molde y voy a marcar de el otro lado doy la vuelta y sigo trazando de esta manera estos dos holadores Yolanda Graciela Marielos Melina bienvenidas todas ustedes ya les indico el proyecto siempre hay que leer y está trazado dos veces para que se empareje siempre es bueno trazarlo de esta manera ahora miren este es el gallito que vamos a trabajar el día de hoy es este gallo que sirve para colgar si este gallo nos sirve para poderlo colgar bueno ahora una vez que he trazado los dos los dos moldes procedo a cortar y también en el molde dice que necesitamos unos triángulos este lo voy a colocar por acá necesitamos unos triángulos que está en el molde que son los adornos de la cabecita si miren aquí yo ya le traje este paso adelantadito para poder ganar tiempo porque si en esta parte me demoro un poquito ya ay que bueno que les guste me alegro y este es el punto festón ya está elaborado con el punto festón de la siguiente manera a ver está colocado aquí este color que es el verde ahora voy a colocar el color naranja y el rojo para que cuando yo les une a los dos les empareje me queden iguales por la parte de atrás de las vitrinas mija hay una funda blanca que están unas lanas de todos estos colores ya miren ahora vamos nosotros a coser para eso este primero ya lo cosí no lo terminé porque aquí van estos otros ya viene a continuación este que es el naranja le coloco aquí me ayudo con un alfiler y procedo a coser siempre como este gallito es muy colorido hola desde México Melina siempre hay que hacer con hilos que contrasten mucho ya vamos ahora a colocar hacer el punto festón ya para hacer este punto de inicio aquí en esta parte porque luego va a venir este otro acá y va a tapar siempre hay que iniciar por el centro ya miren entonces comienzo a coser uniendo los dos si voy uniendo los dos haciendo este punto festón aquí voy nuevamente colocando esto haciendo el puntito por todo el ruedo del triángulo ya buenas dicen que no hay sonido si me escuchan si me están escuchando bien a ver díganme si me escuchan por favor miren vamos aquí haciendo esto y en las esquinas vamos formando un triángulo ya un triángulo y sigo a continuación ya sigo haciendo esto por todo el ruedo del triángulo este punto festón es pequeñito no es muy grande ya hay que hacerlo pequeñito porque como ustedes ven la cabeza es pequeña entonces necesitamos si te escuchamos bien que bueno gracias Nancy ya miren vamos haciendo todo este ruedo el punto el punto festón y yo les decía que se trabaja con colores contrastantes si en este caso estoy trabajando con un anaranjado no mi amor entonces búscale por aquí ya con un anaranjado y estoy trabajando con un cardenillo un color cardenillo los hilos con los que estoy trabajando en este momento son estos ustedes creo que los llaman hilos perlé hilos omega cuidado mi amor es la silla bien entonces continuamos mi amor entonces ayúdame pasando hilos de cada color de estos que están aquí de estos hilos varios para hacerle la cresta pero un ovillito un ovillito de cada color mira como está esta ya y vamos trabajando de esta manera hasta terminar este triángulo no mija yo lo corto acá solo quiero el ovillo mi amor vamos haciendo miren ustedes ya voy por terminar esto les cuento que como les decía que me gusta mucho el tema de las gallinas Daisy que bien saludos desde Cantabria de Cantabria Fanny hola Gemma que bien Doris todas todas bienvenidas bienvenidas aquí a mirar el día de hoy soy Kumi Ramírez desde Ecuador estoy realizando este proyecto para ustedes que lo he preparado y también ya les voy a presentar a la esposa del gallo Kiki ya para que no esté solo pues yo dije le voy a hacer a su esposa la señora gallina ya retiro este alfiler y voy voy haciendo me das pasando un cartoncito que mide cuatro centímetros por favor hay un grueso le cortas de cuatro centímetros un poco larguita milita así mira un poquito para poder ahí enrollar el hilo ya y este no hay necesidad como les decía de terminarlo hasta aquí porque luego viene a continuación este otro que viene acá un poquito más le voy a hacer unas dos pasaditas más y le remato aquí paso hacia atrás y remato un remate y corto voy a colocar el color rojo para el color rojo yo voy a ponerle con un verde hola malena desde valencia españa bienvenida ya le voy a poner aquí sí y también inicio desde el centro el festón inicio el punto festón inicio desde el centro de mi triángulo colócale aquí mi amor todos los hilitos y dame el cartón gracias mi vida me había olvidado de preparar ese detalle perfecto ya miren vamos haciendo este punto también le voy a colocar aquí un alfiler preferible ayudarnos para que no se nos mueva y vamos realizando todo el contorno así van los dos lados sí de los dos lados vamos a trabajar de esta manera para que quede decoradita y como les había dicho que es lleno de color entonces vamos trabajando tengo también en mi página de pinceles y costuras varios proyectos como este que acabé de realizar miren es una gatita navideña en donde podemos colocar la cinta la cinta métrica y siempre vamos a encontrarla no vamos a estar perdidas entonces este molde ustedes se encuentran en mi página gratuitamente ustedes van a mi página me regalan un like y ahí encuentran el molde este molde va a estar desde el día miércoles ya porque yo tengo un programa acá en un programa local que es de ayuda a la comunidad para que las personas puedan trabajar desde su casa con proyectos fáciles y sencillos para que los puedan regalar vender en toda esta temporada sí hola Juliana María Suárez que bien Malena María Elena que lindo muy bien bienvenidas todas bienvenidas ya les voy a indicar el proyecto que vamos a realizar es este es el gallito es este gallito que es colorido sirve para colgar y ya les voy a indicar a la gallina déjenme terminar esta partecita que esta parte es la que realmente aquí se demora más porque no me gusta estar pasando un video y cose y cose muchas veces son estas partes un poco aburridoras pero este tema sí quería darles para que ustedes tengan claro cómo colocar estos triángulos que van de decoración de decoración ahora sí continúo acá y ya mismo termino y vamos a seguir con les voy a indicar la gallina para que se vayan animando a hacerle sí la mayoría estos ustedes qué tal si también le pueden hacer en colores navideños quedaría hermosa para que la puedan regalar en esta época está trabajado con pañolense estamos trabajando con pañolense pero aquí ustedes se pueden idear muchas cosas siempre es bueno a nosotros como digo nos dan simplemente la piola y nosotros nos tomamos todo un ovillo en creatividad ¿verdad? chicas ¿verdad? a todas las personas que están ahí Olga Lucía Ramos qué lindo muchas gracias desde Colombia bienvenida a Hilda María bienvenidas bienvenidas todas bienvenidas les decía que tengo muchos proyectos que ustedes los pueden encontrar en mi página gratuitamente para que ustedes los puedan enseñar lo importante de esto es transmitir nuestros conocimientos a personas que lo necesiten esto es una gran terapia las manualidades ¿verdad? eso es lo que nos mantiene alegres sonrientes felices y siempre con esa adrenalina que queremos ya el curso de esto queremos ya ver este video bueno eso es lo que nos mantiene realmente a nosotros digo personas felices ¿ya? aquí remato y ahora vamos al siguiente paso les había dicho que terminando esto mire ya tengo tengo ya las dos partes de la cabeza y ahora sí voy a unir aquí este punto de igual manera es festón pero miren aquí el detalle solamente la cabecita de aquí no le voy a comenzar porque esa parte luego voy a abrir únicamente empiezo desde aquí porque luego ya se van a dar cuenta cómo va el momento del armado y escondo el nudo para que quede metidito en la parte de adentro y no se mire ¿ya? ahora continúo otra vez este larga listo y voy a hacer esta parte todo este lado el punto festón ¿ya? punto festón hola a ver vamos vamos viendo hola desde Medellín Ana María que bien bienvenida vamos haciendo esto ¿ya? y les decía que mientras voy cosiendo esto les voy indicando que hice esta gallinita para que tenga la pareja ¿ya? esta está hecha toda la gallinita la parte de la carita ya no lleva triángulos sino lleva hexágonos los adorables hexis y el cuerpito también lleva toda ella hexágonos ¿ya? y por qué está con las piernitas así abiertas porque le voy a colocar en 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 una canastita y le voy a poner aquí su nido ¿ya? voy a poner con rafia un nido para que quede muy muy bonita también otra idea que les doy que se puede hacer alfiletera bueno ustedes ya pueden o también se la puede colgar igual que a nuestro gallo que va a quedar así colgante bueno ustedes pueden ya seguir haciendo lo que más les guste y buscando el espacio ideal para colocarle continúo yo con el punto festón el punto festón yo lo realizo de esta manera para que me gusta porque queda bien de los dos lados del derecho y del revés como este se ve por los dos lados entonces hay que buscarle un punto bonito todo es a base de punto festón vamos realizando esto y lleva estos bonitos estos yoyos de acá nosotros le llamamos yoyos miren son los yoyos para poderle decorar en la parte de arriba que también ya les voy a indicar como es sumamente sencillo sumamente fácil y sobre todo rápido eso es lo importante de estos trabajos que queremos que sean rápidos y animarse desde Tijuana México Lupita bienvenida que bueno que se vayan sumando personitas para que sigan sigan haciendo estos proyectos y miren que que México tiene tiene su su artesanía sus cosas hermosas muy coloridas entonces pienso que este tema les va a gustar mucho México Colombia Ecuador la mayoría de países tenemos tenemos esto todo lo que es la artesanía muy colorida jasmin bienvenida voy a retirar el alfiler que estoy con qué bonito tener estos adornos estas cosas que nos decoran nuestros espacios verdad yo sí soy de aquellas que me gusta que me decoren me decoren las las cosas los espacios también tengo una una gallina que es portavasos una gallina portavasos que como les digo me encanta todo lo que es todo lo que es hola lety qué tal cómo estás bienvenida mira te voy a indicar lo que estoy haciendo una gallina un gallo estoy haciendo este gallo mira es un gallito que ustedes lo pueden colgar en la entrada de su casa pues desen la vuelta señor gallo miren es para colgarle colgar en cualquier espacio ya estoy aquí finalizando y voy a hacer el remate esta es la parte que más lleva lo que es el punto festón y el resto el resto ya es más sencillo porque únicamente vamos rellenando vamos cerrando y la parte de la cola que también es otra parte sencillita aquí también hago un rematito y les había dicho que no termino toda la parte de la pieza porque esa parte tiene que quedarme libre aquí queda libre y acá también queda libre bueno esta es la parte de la cabeza ahora vamos nosotros a les voy a indicar la partecita de la cola para que también vayan viendo cómo va siempre para encarrujar para ruchar no sé como ustedes lo llamen yo utilizo un hilo un hilo que sea fuerte un hilo en este caso es un hilo de jean ya a ver la colita miren ustedes para la cola hay que cortar varias tiras varias tiras y aquí le hice un pespunte y de igual manera con hilos coloridos que vayan haciendo contraste este este mide seis pulgadas y media ya seis pulgadas y media de largo por media pulgada entonces una vez que he cortado igual como les había dicho con hilo contrastante voy a hacer aquí un pespunte un pespunte que sea un poquito largo no muy corto miren vamos realizando de esta manera por toda la tirita hacemos el pespunte en el centro ya saludos desde Bogotá Marta Patricia mi página se llama pinturas ustedes pueden ingresar ahí soy Cumi Ramírez de Ecuador y tengo muchos proyectos muchas cositas hechas con moldes ahí gratuitamente para que ustedes los descarguen y puedan ponerse a elaborar son cosas pequeñitas porque a mí me dan apenas un tiempo de 10 minutos imagínense ustedes que tengo que dar los puntos más rápidos y más fáciles para que la gente simplemente tenga la idea no me dan más tiempo pero podría hacerlo desde mi Facebook en algún momento también ya les puedo presentar muchos otros temas que tengo relacionados con la navidad con el día de la madre de acuerdo a cada temporada que se presente si entonces vamos a hacer así cada puntita de estas imagínense que tiene vendrían a ser las plumas del gallo ya y tiene 30 tiras ya ustedes van a trazar 30 tiras de varios colores dos de cada color si dos tiritas ya ahora ya estoy lista para la colita del gallo vamos a hacer estos yoyos ya estos yoyos le vienen a ser de esta manera tracé un círculo que tiene un diámetro de 4 4 pulgadas y les había dicho que trabajo con un hilo que sea fuerte resistente y empiezo y aquí introduzco la aguja por la mitad hago esto y voy a hacer un hurle nosotros le llamamos aquí que va por encima miren así cojo más o menos unos que será un menos de un cuarto de pulgada para poder ir cogiendo la tela de pronto si cojo muy poquito se me puede zafar ya esto tengo que encarrujarle rucharle prensarle como ustedes lo quieran llamar para poder formar este yoyo vamos viendo a este le voy a rellenar un poquito con un poquito de plumón para que le venga a dar un poco de volumen y no quede totalmente plano muy poquito así muy poquito de relleno relleno le pongo aquí y cierro aquí no voy a cortarle igual o que me quede bien bonito igualito todo el luchado y aquí voy a colocar un botón ya con este botón para que me quede decorado miren lo pongo aquí y le coso pasando hacia el otro lado ya pasando hacia atrás voy haciendo este yoyo unas tres pasaditas que quede bien agarradito le voy a hacer otra más y remato por la parte de acá atrás aquí corto y ya tengo los yoyos son seis yoyos sí seis yoyos aquí tengo tengo cinco acá está seis ya y están puestos con diferentes colores de botones ya mi página es pinceles y costuras ya pinceles y costuras mi nombre es cumi ramírez soy de ecuador y entre ustedes pueden encontrar esto miren que bonita pequeñita que tal un regalito a su amiga que que quien no tiene una cinta métrica en la casa verdad quien no tiene bueno esta parte es el cuerpo yo adelanté ya les había indicado el molde del cuerpito que es este lo que es la pancita ya y está cortada en tela ahora lo que voy a hacer es a rellenar voy a rellenarle con un plumón con un plumón que me quede esa pancita rellenita miren vamos rellenando bien Ana Luisa pinceles y costuras es es mi página miren me queda perfecto ahora voy a cerrar lo que más pueda tal vez dejando unos dos dedos aquí nada más que toda la prensa me quede igual lo que está prensado igualito ya miren aquí dejé solamente dos dedos y aquí y aquí voy a rematar aquí remato eso es todo lo que es la panza y la parte ustedes vieron que la parte que más uno se demora es en la cabecita en la cola hasta hacer esos pespuntes y luego esta aguja la voy a dejar aquí para con la misma poder poner la cabeza la cabecita también la vamos a rellenar Ana Flores bienvenida saludos desde Costa Rica que lindo bienvenida mira mira estamos haciendo este el gallito Kiki es un gallo muy bonito muy divertido ya a ver aquí tenemos un espacio pequeño entonces es bueno coger un poquito y para que este se introduzca en la cabecita porque si pongo de pronto así mucho no va a llegar hasta el filo y luego nos va a quedar la cabecita un poco vacía y el momento en que nosotros coloquemos aquí los ojos entonces nos va a hacer falta si miren vamos aquí llenando muy bien presionando muy bien nos podemos ayudar de alguna herramienta para poder rellenar bien ya miren y hasta aquí le voy a dejar voy a colocarle aquí sobre la pancita ya si esa es mi página Nancy pinceles y costuras muchas gracias Nancy ya entonces como dejé aquí la hebra voy a comenzar a dar unos pespuntes por todo el contorno me puedo ayudar con unos alfileres colocando ya para que no se me mueva ya y voy dando por todo el contorno pero al último hay que terminar de rellenar ya miren aquí vamos dando unas puntaditas que no sean muy grandes unas puntaditas para ir sujetando la cabeza pero me estoy olvidando de una parte fundamental primero hay que colocarle la las alitas estaba olvidando de esa parte hay que colocar las alitas porque esto va sobre esta parte ya me tocó zafarle ya van las alitas estas alitas esto son las alitas esto está en su molde ya y colocamos las alitas hola hola miren colocamos aquí y sobre esto va esta cabecita ese dato me estaba olvidando y ahora si pongo los alfileres ya pongo los alfileres que me ayudan para hacer este pespunte que de paso ya que esa fe le voy a hacer en un color mostaza mismo en un mostacita que lo tengo por acá siempre pierdo por dentro los nudos y voy haciendo esto unos pespuntes pequeñitos que no salgan mucho hacia arriba cojo nuevamente por acá si la ven bien hola Katy que tal miren cojo nuevamente aquí otro agarrando la parte de abajo la parte de la pancita si no se olviden la parte de la pancita vamos sujetando voy a retirar esto que me estorba si me están mirando verdad si vamos aquí sujetando todo todo el ruedo antes de terminar yo le voy a colocar un poquito más de relleno si miren y voy aquí dando la vueltita todo el contorno y he tomado tanto la parte de la panza la tela para no usar silicón en la mayoría de proyectos hay que tratar de usar lo menos posible los silicones y que sea más la costura miren vamos aquí dando la vuelta tal vez pueden ustedes usar una aguja un poquito más larga que se va a facilitar mucho más el trabajo pero aquí yo ya termino dejo esta parte y voy a rellenar hola Emma saludos desde México la cabecita y alas es fieltro si Anita es fieltro todo esto estoy trabajando solamente esta panza es en tela ya miren aquí dejé este espacio y estoy aquí para terminar de rellenar porque si le quiero poner más a la cabeza se me va a salir en cambio como ya está apoyada acá ya puedo seguir introduciendo más más relleno miren si nos va a quedar la cabecita fuerte y durita ya para que quede bien dada la forma y de pronto ya cuando vamos colocando el resto de cosas pues no se nos vaya a bajar ni a quedarnos torcidita ya ahora si termino termino de colocar esto les decía que el molde de esta gatita esta gata que está aquí va a estar colocado el día miércoles pero tengo otro molde también que es muy bonito y está en la página aquí voy a hacer un remate vengo por acá abajo y remato y corto de esta manera tengo armada el cuerpo de mi gallina de mi gallo ya una vez que tenemos hecho eso voy a hacer la parte de los ojos para no olvidarme aquí en los ojos siempre ustedes pueden trazar con un marcador lo que ustedes tengan en donde vamos nosotros a colocar aquí no hay problema que paso directo directo la aguja y dejando el nudo acá arriba no hay ningún problema porque aquí voy a pegar yo un ojo adhesivo si usted no tiene el ojo adhesivo mi página es pinceles y costuras si ya si ustedes no tienen los ojos adhesivos también pueden tener una perlita negra pueden colocar una perla negra pero ahora como ya ya se dispone de esos ojitos hermosos adhesivos yo le voy a colocar los ojos adhesivos si miren ustedes aquí le hago un remate y listo es para que quede un poquito faccionada la carita por eso es lo que le hago este hundimiento de los ojos ya y aquí van a ver como le coloco los ojitos adhesivos me ayuda de la pistola de silicón si está caliente coloco aquí un poquito y voy a trabajar con estos ojitos que a mi me gusta mucho y voy a ponerle aquí un un alfiler voy a colocar para darme cuenta cual es la parte que le voy a dejar hacia adelante porque no está exactamente en el centro el hundimiento de los ojos ya está un poquito hacia adelante y hay que colocar bien los ojitos para que no nos quede el visco el gallo ya y le coloque aquí este alfiler para darme cuenta donde voy a colocar el pico la gola y el resto a ver voy a hacerles ahora lo que es el pico el pico miren es este está en el molde todo es cocido con festón hola Janet bienvenida desde Cali Colombia bienvenidas todo es festón esto si me sobra tiempito ya les voy a coser pero yo sinceramente adelanté un poquito porque quiero indicarles todo como va la armada como van puestos todos los los mullitos las piedritas que estoy utilizando miren aquí le pego aquí si utilicé silicón caliente ya aquí si utilicé dice que está abajo ya voy a hablar un poquito más alto para que me escuchen bien miren hola también saludos desde Uruguay bienvenida miren aquí ya le pegué también la gola la gola también está está hecha en festón y en paño lenci y lo que hago es ponerle aquí cocida toda rellena un poquito y le voy a colocar aquí abajo presiono un poco y le tengo como estoy trabajando con con silicón caliente entonces siempre se hay que tenerle un momentito para que no se nos venga a zafar esto ya a despegar una vez que tenemos hecho eso ya tenemos armadito les voy a indicar como vamos a trabajar la la parte de la cabecita donde me dejo un un me voy a ayudar de un de un cartón un cartón que mide que mide lo que me interesa es dos pulgadas lo que me interesa es esta parte para poder hacer esto miren hacer el copete la cresta de nuestro gallo ya y voy a tomar hilos le voy a retirar a mi gatita hilos de varios colores ya o ustedes pueden trabajar con lana una lana que sea delgada ya me permiten tomar un poquito de agua y eso les decía que miren aquí está esta gallina todo de gallinas es una gallina portavoz este molde también está en mi página si ustedes lo pueden encontrar gratuitamente solo me regalan un like y tienen ese lindo molde vamos colocando varias varios colores a la vez varios colores aquí tengo eso vamos poniendo son hilos 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 perlé hilos de bordar y colores así como todo él es tan colorido lleno de color vamos a poner de esta manera una vez que están ya esto acá tengo otro color también que es bonito este otro hay que bueno que les guste muchas gracias miren aquí simplemente lo que vamos a hacer es dar una dos tres cuatro cinco y seis vueltas le voy a dar otra más otra más perfecto y aquí le corto corto esto luego luego toca igualarle con una hebrita de estas me ayudo y le voy a introducir por la mitad le voy a introducir por aquí esta hebra miren si y aquí le voy a hacer un nudo le voy a amarrar de esta manera tengo la cresta de este gacho ya miren esto hice en un cartón de dos pulgadas doblo el cartón y saco aquí ya está el nudo de todas maneras me vuelvo a asegurar con otro nudo ya y estamos listos el nudo me quedó muy arriba le hago a casito otro nudo para que me quede esto muy bien armado ya corto y estamos listos voy a retirar todos estos hilos si usted no tiene todos estos hilos y tiene lanas use las lanas le va a quedar muy bonito una vez que tenemos hecho eso ahora vamos a cortar si cortamos aquí sacudimos y vamos cortando un poquito más hasta que quedemos nosotros conformes bueno como que como que ya por aquí me gusta y le colocamos y podemos seguirle cortando si le voy a pegar esto si va pegadito voy a retirar estos hilos y va pegado aquí nuevamente uso mi pistola de silicón y aquí y aquí si tengo que pegarle muy bien porque porque aquí va a venir luego una hebrita del hilo que nos sirve para poder colgar si vean esto si hay que tenerle un momento ahí si hay que tenerle tenerle ahí hasta que se pegue que se pegue esto muy bien si porque luego como les digo aquí viene la luego le corto si le dejo ahí un momentito que se acabe de pegar ahora que es lo que nos hace falta pues colocarle la cola que es lo que tiene la cola ya les había dicho verdad que son 30 tiras 30 tiras de de 7 pulgadas de largo por media pulgada y va con el pespunte de diferentes colores ustedes le van a ir poniendo poniendo que haga contraste y como armamos miren voy a armar aquí vamos poniendo todas estas así así casi que casi una sobre otra una sobre otra ya miren aquí voy a poner así van casi montaditas una sobre otra ya y voy a pegarle más o menos este este espacio me queda para ahí y yo poder pegarle y luego colocarle aquí voy a irles pegando de esta manera simplemente aquí por el lado revés coloco un poquito de silicón y las voy uniendo voy dejando un ratito que se enfríe y en la otra parte las otras 15 porque recuerden que son 30 van colocadas al revés ya si empezamos nosotros por este color que es el rojo vamos al rojo dejarle acá al otro lado para que las plumas vayan muy coloridas ahí está pegado ahora me voy con el otro lado al revés les había dicho pues entonces comienzo con una roja una lila que va aquí encima luego viene esta amarilla la verde voy viendo los colores que utilicé acá esta melón coloco aquí luego viene esta vino tinto está puesto de varios varios colores viene esta cardenillo esta rosa es fosforescente y los nudos estoy dejándole en la parte de acá arriba coloco esta amarilla esta azul aquí me quedó un color más que tengo que ponerle allá esta verde vamos colocando esta y esta otra estas otras son de allá ya entonces vamos pegando de igual manera como pegamos el otro lado yo me ayudo de silicón caliente para poder ganar un poquito de tiempo si son 15 en un lado y 15 en el otro lado porque van sobrepuestas para que le den volumen a la cola del gallo supuestamente son las plumas y esto le va a dar un volumen muy muy bonito bien ya están pegaditas ahora voy a terminar estas otras que me faltaron que van acá esta viene aquí esta viene acá y esta acá vamos alternando los colores ya tengo y estas otras que me faltaron vienen acá y ahora voy a pegar a las dos viene una aquí y otra acá pegamos junto pongo nuevamente silicón sobre toda esta parte de la cola y coloco la otra parte que nosotros hicimos van así y ven que queda doble ya miren ahí están pegadas todas nuestras tiras que son la cola del gallo ya una vez que tengo ahí bueno yo ya marqué aquí retiro la alfiler era para darme cuenta como les decía de cuál es el frente de nuestro gallo y ahora lo que voy a hacer es a pegar así aquí voy a poner nuevamente silicón miren pongo silicón ya y coloco de esta manera así y aquí sostengo sostengo un momentito para que quede muy bien miren cómo se abre de bonito si se abre así tan bonito la cola de nuestro gallito ya quedó la cola pegada y ahora sí voy a terminar de cortar en esta cresta darle ya la forma adecuada y el tamaño que nosotros ya creamos que es el ideal para él todo colorido todo lleno de color qué bonito poner esto en la casa ustedes saben que nos encanta con telas ¿verdad? darle vida a nuestros espacios entonces este es un tema ideal para eso ya una vez que está cortada la cresta de nuestro gallo ahora sí aquí en este centro voy a colocar una tira bueno tenemos ya avanzado todo lo que es voy a armar las patas ahora ya las patas y esta parte miren ustedes para esto primeramente voy a colocarle las patas para las patas para las patas yo me ayudo de este es un hilo encerado es un hilo gruesito que lo utilizan mucho como para las manillas y todo eso este este hilo de las patas mide 12 pulgadas ya ay que bueno que les esté gustando mide 12 pulgadas y para eso yo tengo aquí estos son unos unos que voy a hacerle aquí un nudo y son unos canutillos unos mullos de madera que nosotros como yo vivo acá en el ecuador acá muy cerca a 30 minutos hay nuestra una ciudad se llama Otavalo en donde no sé si ustedes hayan escuchado el famoso mercado de ponchos es una belleza ustedes no tienen idea la cantidad de arte que hay ahí arte artesanías colorido bueno eso es una belleza y yo para conseguir todas estas cosas viajo allá y encuentro miren este es un muyo de madera me ayudo de esta aguja y también aquí tengo estos muyos redondos voy colocando uno a uno para dar la forma de las patitas me quedan cuatro muyos de estos miren vamos colocando y nos vamos dando la forma de nuestra nuestra gallina ustedes pueden colocarle uno dos tres cuatro y termino con este una vez que llego ahí a largo más o menos de este tiene un largo de tres pulgadas un cuarto ya vamos ahora así a ver aquí en esta parte del centro que la una pata nos quede aquí y camino hacia acá miren dejo más o menos igual los dos deditos y vengo cogiendo un poquito de plumón y tengo que sacar esta aguja perfecto y nuevamente continúo haciendo lo lo mismo continúo poniendo igual no igual los los canutillos de madera la bolita de madera otro canutillo un centro y este otro y de esta manera nos va quedando las patas ya vamos armando un poquito otro y esta uno dos tres cuatro y uno más y tengo ya lo que son las patas ahora aquí de igual manera hago un nudo para que el momento que voy a pegar hacia la pata que está hecha en paño lency no se me vaya a salir hago un nudo hago otro nudo para asegurarme bien y el excedente lo corto corto el excedente y estoy lista ahora también tengo en el molde estas patas estas patas están trabajadas de igual manera en paño lency ponen las dos partes cosen todo antes de terminar le rellenamos y terminamos de coser y hacemos el remate entonces colocamos las dos de esta manera y voy a pegarle siempre hay que ver cuál es el frente eso si no se olviden le podemos hacer aquí un orificio en la patita para que entre un poquito y nos quede más sujeto y nos quede más que nada bonito aquí voy a introducir un poquito de silicón caliente y coloco esto miren de bonito que queda si ya perfecto ahora nuevamente vuelvo a ponerle aquí se dan las vueltitas se acomoda y todo hago nuevamente otro huequito aquí introduzco silicón y coloco también ese nudito y tengo un momentito para que se pegue bien ya eso ahí se pegó ya estamos listas vamos ahora con lo que son los adornitos ya miren hemos terminado ya gran parte se da la vuelta se da la vuelta pero las patitas son así ya ahora vamos a hacer esta parte de aquí que es de la colita este adorno como es lo que viene miren ustedes hay que irle viendo como cuelga ya y donde es lo que tiene que tener los nudos ya para eso me voy a ayudar donde está de una aguja una aguja una aguja siempre es mejor ayudarse de agujas para poder pasar este este hilo este hilo es duro les decía que es un hilo que aquí lo llamamos un hilo encerado para poder introducir todo lo que son las cuando entre bueno acá tengo una aguja que es más grande voy voy a a colocarle esta 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 agujita que tiene el elito más grandecito ajá muy bien bien entonces voy a colocar todo lo que son estos nudos les voy a poner aquí para que ustedes vayan viendo así todo lo que voy usando este es un espiral es un espiral que sirve para poder enganchar en algún clavo en algún tornillo algo que vaya hacia la pared primeramente coloco este voy viendo cómo está el orden voy luego colocando si me van mirando voy colocando tiene este estos son unos botones ya ustedes si no estos son de tawa porque yo les digo que acá yo encuentro pero si ustedes no lo tienen deben tener muchos botones verdad y lo pueden colocar esos botones tenemos no sé si arriba va esa puedo colocar esta son muchos son estos muchos de plástico muchos de tawa aquí voy a medirle más o menos ya les voy a decir a qué altura vamos a hacer el primer nudo tomarán nota a 7 pulgadas aquí voy a hacerle un nudo unos dos o tres nudos para que se queden sujetos ahí los 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 botones y poder continuar con nuestro trabajo de esta manera nosotros colocamos todo mi página es pinceles y costuras soy kumi ramírez de ecuador ya le hice dos nudos ya ahora viene nuevamente otro botón estos botones tienen un solo huequito pero ustedes pueden poner lo que tengan no se preocupen y aquí coloco otro botón más y he terminado acá nuevamente voy a hacer más nudos para que no se me salgan los botones vuelvo nuevamente a hacer unos dos tres nudos y también le puedo poner un poquito de silicón caliente caliente para que esto quede muy asegurado tres nudos le hice y he terminado aquí le corto y le voy a poner un puntito de silicón me aseguro siempre ustedes saben que es mejor asegurarnos bien y aquí tengo este listo acá también le voy a hacer unos dos nudos para poder pegarle en la parte de la panza junto a las piernas patitas no piernas las patitas de nuestro gallo le hice dos nudos y le voy a pegar en el centro en el centro de las patas aquí con silicón aquí me ayudo el silicón y aquí de igual manera hay que tenerle un ratito tenerle un momentito ahí pegado para que se sujete bien si a todas bienvenidas gracias por estar mirando estas figuras que son muy folclóricas coloridas que ustedes las pueden regalar en cualquier ocasión a quien le guste estos temas de gallinas sirve para toda ocasión cumpleaños fiestas navidades día de la madre toda ocasión yo sé que esto será muy bienvenido este regalo ya se pegó tenemos ya hecho esa parte ahora vamos con la parte de acá arriba en la parte de acá arriba miren ustedes que tiene los yoyos los yoyos que ya les indique como los trabajamos ahora aquí nuevamente voy a comenzar a comenzar por este ya voy a que tal si empiezo por la parte de acá abajo voy a comenzar al revés voy a insertar esta esta tira tiene 25 pulgadas la de la colita tiene 14 pulgadas si esos datos también voy a anotar en los moldes para que ustedes ya tengan las medidas exactas yo le hice este este gallito y lo tengo colgado en una entrada de mi cocina que me gusta mucho ya ahora aquí le introduje Juani muchas gracias que bueno que les guste les gustan los gallos las gallinas si si y miren a la esposa está hecha todo con hexágonos toda ella es hecha con hexágonos los hexágonos los hice de esta manera está hecho en un lado primerito no hay que unir hacer los hexágonos coserlos y le pasé aquí un pespunte un pespunte ahí si se mira verdad ya y de esa manera está hecha la carita de ella bueno ahora lo que voy a hacer es a comenzar de la parte de acá abajo para eso veo voy con el color este botón luego viene aquí una bolita grande estas bolitas son esas bolas de plástico bolitas de muy luego viene un botón verde una bola de madera otro otro botón estos botones son de tawa y viene un un muy muy de plástico utilice varios cuadrados de diferentes formas ahora aquí también voy a colocar lo que son los miren voy a dejar ahí aquí le voy a hacer también un pequeño nudo para que no se me vayan de pronto a zafar todo y voy a colocarles las los los yoyos en esta parte aquí voy a colocar los yoyos primeramente estos coloco pego aquí el uno y el otro acá si miren a que altura tomen nota por favor a 8 pulgadas a 8 pulgadas empiezo yo a pegar los yoyos si cojo así y aquí voy a ayudarme de silicón silicón caliente voy haciendo esto si miren ya está pegado ahora enseguida juntito voy viendo esto si separes ya yo hice así pares estos otros los botones pueden usar de varios colores las telas igual ya van así y viene la una estas dos hay que pegarles así aquí estas ya para que nosotros podamos esto introducir aquí en el centro si me miran por favor que esto les quede claro aquí vamos a pegar esto yo le voy a poner así a ver si se mira ahí ahí si me mira ya voy a hacer esto este va aquí le voy a pegar los dos para que ustedes puedan ver mejor a ver pego dos con los botones hacia afuera le tengo un momentito coloco nuevamente silicón aquí en la unión para ahí poner el hilo este cordón encerado mire le puse ahí el cordón queda pegado y ahora si voy poniendo los otros si alguna pregunta alguna duda está todo claro si si está claro miren de esta manera ya tenemos armado aquí también le podemos poner un puntito de silicón para que queden agarraditos entre ellos y quede exacto miren vamos formando una preciosa flor y verdad que me quedó más lindo he puesto un poquito de relleno porque el anterior no tiene así el relleno entonces yo le vi y dije no le voy a poner voy a siempre se va mejorando ustedes saben ya miren quedó 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 hermoso y colorido bueno ahora vamos nosotros a colocar ya terminamos con esta parte de acá dejo un espacio un espacio de tres dedos y voy a hacer tres nudos nuevamente tres nudos aquí uno los nudos son importantes irlos haciendo a la vez tal como yo estoy poniendo porque si usted primero arma los nudos bueno no van a poder luego colocar y todo siempre es importante ir trabajando de esta manera están aquí los tres nudos aquí va a llegar nuevamente coloco un botón fucsia viene una pepita una bolita viene un botón acá viene otra bolita son taguas si usted no tiene consígase esos esos muyos que hay aquí me quedó el mismo color quiero buscar otro color de botón que no sea el mismo este amarillo siempre haciendo una mezcla ya o sea no no que quede el mismo color sino intercalando los colores esa es la palabra intercalando y terminamos con una uno de madera ya ahora si estos botones todo lo que nos sobra lo ponemos a otro lado y aquí yo ya puedo zafar mi aguja y voy a colocar este estirar si este alambre ustedes lo pueden hacer y aquí vamos nosotros colocando el nudo que lo voy a hacer en esta parte del centro miren ya en el centro coloque y aquí si me doy gusto haciendo unos cuatro nudos lo que quiera para de igual manera ir pegándole con el silicón y ahora si estamos listos para terminar de pegarle en la cresta ya de nuestro gallo le pongo también silicón para asegurarme bien que esto quede muy bien pegado y les había dicho que teníamos nosotros aquí un nudito le hicimos verdad déjeme limpiar un poquito esto le hicimos aquí un nudito un nudito hasta mientras que les dije ahora voy a zafarlo este nudo y lo voy a hacer en la punta para de aquí pegarle miren ahora hago aquí en el filo unos dos nudos este es un hilo grueso es un hilo encerado que usan para manillas ya miren aquí le hice dos veces este nudo aquí le voy a cortar corto y esto va en la cresta aquí abro en el centro de la cresta y le voy a poner silicón aquí miren ya y aquí voy a colocarle este nudo y subo todo lo de la cresta hacia arriba ya sostengo aquí si tengo que tener mucho tiempo para que se sujete porque de aquí es donde va a quedar sujeto todo el gallo miren ya espero un momento miren como quedó estas son bolas de tawa botones de tawa también son canutillos bolas de plástico perlas muchos yo no sé entonces tenemos ya listo a nuestro gallo y aquí le volvemos a abrir la cresta y nos queda todo así colorido le abrimos la cresta nos queda listo se salió un hilo y tenemos de esta manera está el gallito puesto sus adornos sus colitas les voy a indicar como hice como hice el pico la gola aquí tengo preparado la gola que es igual que el pico porque si tenemos unos minutitos de tiempo miren aquí está cortado si es verdad es muy bonito y muy colorido muy colorido son estos detalles que llenan los espacios de color miren pongo los dos y voy a introducir siempre la aguja coloco por el centro entre el paño lenci para que no se vea ya que no se vea el nudo y voy aquí haciendo el 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 punto festón nosotros acá le llamamos ojal puntada de ojal ya vamos haciendo vamos haciendo esto si alguien de ustedes les interesa el molde ustedes pueden entran a mi whatsapp mi whatsapp es más 593 996 735 863 y me indican si les interesa el molde me dan sus correos y yo les puedo enviar por sus correos vamos haciendo todo todo el ruedo es igual el pico todo es hecho con punto festón ya le voy a poner acá nuevamente a mi gata a mi gata tengo acá un nacimiento que es una miniatura una miniatura de nacimiento aquí aquí está María José el niño y su rebaño su rebaño de ovejitas así es que voy terminando todo este ruedo y antes de que se acabe hay que rellenar antes de terminar nosotros cogemos y rellenamos miren son trabajitos que que bueno primeramente al ojo le emociona porque está lleno lleno de colores y ambientan en cualquier espacio si María son una ternurita estos miren son sumamente chiquititos María y José están hechos con retazos de telas de las telas que tenemos son así chiquititos para poner en algún espacio en algún espacio chiquitito ya me escriben a mi whatsapp si ustedes quieren cualquier cosa me escriben a mi whatsapp es más 593 996 735 863 en mi página es pinceles y costuras soy Jumi Ramírez de Ecuador si escríbeme por favor Marta a mi página a mi whatsapp me escribe si yo inmediatamente contesto y ahí nos ponemos de acuerdo ya miren ahí es donde yo voy a rellenar siempre dejando un espacio pequeñito y ahí comienzo a rellenar con ayuda de esta herramienta maravillosa e introduzco muy poco no lo vamos a rellenar hasta reventar muy poco igual el otro ladito vamos y así hacemos el pico y la gola y aquí si termino de rellenar de de coser miren gracias gracias nancy por haberme invitado a que lindo buenas tardes saludo desde calarca quindío colombia ay que bueno rosalba que bueno que les haya gustado estos trabajos yo le agradezco mucho a nancy nancy cena la presidenta de wq uruguay por esta invitación yo siempre gustosa estoy a la orden para para enseñarles porque esa es nuestra misión enseñar dar lo que tenemos compartir con todo este grupo maravilloso que es wq y y miren ha terminado entonces yo feliz de la vida eh enseñándoles estas estas cosas estos detalles vayan esta gatita el día miércoles va a estar en mi página el molde y hay un pequeño videito que es sumamente rápido les había dicho que es cortito pero bueno es una guía para que ustedes lo realicen siempre su cinta métrica va a estar en su espacio y también si ustedes quieren como les había dicho permítanme tomar otro de agua miren esto miren esto que como les digo las gallinas son mi pasión esta también está en mi página descarguen los moldes y ahí ahí tienen también un pasito rápido de como hacerlo la base de esta es un CD ya un CD reciclado y ahí está el molde como ustedes lo pueden hacer y elaborar así es que miren acá está la gallina y el señor gallo el gallito Kiki si el nieve y el noel que está atrás si miren es un trío es un trío que para la pared ese también tengo los moldes a la venta ustedes me escriben a mi whatsapp si ustedes desean yo les puedo enviar a su correo son precios sumamente económicos son hermosos esa base de cartonaje super fáciles de elaborar y rápidos entonces mi página es pinceles y costuras mi nombre es Kumi Ramírez mi whatsapp es más 593 en 9 96 7 35 8 6 3 estos de aquí abajo también están en mi página me estaba olvidando todo esto está en mi página son colgantes para el árbol a los redondos ya les indico son colgantes para el árbol que ustedes lo encuentran los moldes en mi página y los pueden hacer miren este tiene un tejidito este es otro que es muy bonito los pueden ustedes poner en sus escritorios miren estos redondos estos estos son hechos a base de icopor espuma flex ya y también mis gallinas que están todas en mi página tengo como 14 modelos de estas gallinas navideñas ustedes las pueden encontrar ahí bueno estas porque estaban aquí pero tengo como 14 modelos están todos en mi página ya listo para mí realmente realmente ha sido ha sido un placer un placer estar con ustedes enseñándoles todas estas cositas y y bueno cuando cuando gusten estoy a la orden para para enseñarles estos proyectos hay dos dos en mi página que están de igual manera gratis estos moldes que los hice uno en un programa que me invitaron y otro también lo hice en W en el maratón coví mi amor ayúdame poniendo el link de la página entonces los pueden encontrar están gratis ahí los otros también están en venta super económicos lo importante es que ustedes los puedan hacer si y yo les 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 agradezco mucho nuevamente Nancy sabes que estoy a la orden para cuando tú desees cuenta conmigo para mí siempre será un gusto darles todos estos diseños estas cosas que los hacemos siempre con mucho amor aquí está todo hecho con telas la mayoría de esta gallina son telas estos son con hexágonos el cuerpo de tres pulgadas y media si saben ustedes hacer los hexágonos tres pulgadas y media siete hexágonos y los hexágonos de acá son de una pulgada porque quise cambiarle el modelito y tiene las piernitas así como les había dicho porque ella va sentada en su tazín abrazando abrazando a sus huevitos ya listo para mi ha sido un gusto recuerden mi whatsapp cualquier cosa mi whatsapp más 593 996 735 863 y mi nombre es kumi ramirez una amiga más de ustedes si se llama pinceles y costuras nancita muchas gracias y ya les acabo de colocar ahí está mi el número de mi whatsapp para cualquier cosa que se comuniquen nancy muchas veces te diré siempre gracias gracias y un gusto para mi ha sido un gusto